Evangelio de hoy, jueves 31 de mayo de 2018 Primera lectura Lectura de la profecía de Sofonías Regocíjate, hija de Sion Grita de júbilo, Israel Alégrate y gózate de todo corazón Jerusalén El Señor ha cancelado tu condena Ha expulsado a tus enemigos El Señor será el Rey de Israel En medio de ti Y ya no temerás Aquel día dirán a Jerusalén No temas, Sion No desfallezcan tus manos El Señor tu Dios En medio de ti Es un guerrero que salva Él se goza y se complace en ti Te ama Y se alegra con júbilo como un día de fiesta Apartaré de ti la amenaza El oprobio que pesa sobre ti Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Que grande es en medio de ti El Santo de Israel El Señor es mi Dios y Salvador Confiaré y no temeré Porque mi fuerza y mi poder Es el Señor Él fue mi salvación Y sacaréis aguas con gozo De las fuentes de la salvación Que grande es en medio de ti El Santo de Israel Dad gracias al Señor Invocad su nombre Contad a los pueblos sus hazañas Proclamad que su nombre es excelso Que grande es en medio de ti El Santo de Israel Tañed para el Señor Que hizo proezas Anunciadlas a toda la tierra Gritad jubilosos habitantes de Sion Que grande es en medio de ti El Santo de Israel Que grande es en medio de ti El Santo de Israel Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas En aquellos días María se puso en camino Y fue a prisa a la montaña A un pueblo de Judá Entró en casa de Zacarías Y saludó a Isabel En cuanto Isabel oyó el saludo de María Saltó la criatura en su vientre Se llenó Isabel del Espíritu Santo Y dijo a voz en grito Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre ¿Quién soy yo Para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos La criatura saltó de alegría en mi vientre Dichosa tú que has creído Porque lo que te ha dicho el Señor Se cumplirá María dijo Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios Mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora Me felicitarán todas las generaciones Porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es santo Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba el trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia a Israel Su siervo Acordándose de la misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia por siempre María se quedó con Isabel unos tres meses Y después volvió a su casa Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús María Hoy concluye este mes dedicado a honrarla Demos gracias por su compañía y sus enseñanzas Gracias por enseñarnos ese amor incondicional Ese calor y esa cercanía como madre Pongamos en manos de Jesús este momento de oración Para alabarlo Glorificarlo Como lo hacía María Hoy amados hermanos Al igual que María Conduzcámonos hacia una transformación completa en Jesucristo Querida y amada comunidad De oraciones en video La prontitud con que María fue a servir a su prima Demuestra el verdadero fruto Que comporta tener a Jesús en el corazón Son varios los comentadores que señalan La primera concepción que se llevó a cabo de la madre del Señor Antes que la física Antes que el verbo de Dios se hiciera carne en el seno de María Se hizo amor en su corazón Y así ella Lo aceptó primero en el alma Para luego servir misteriosamente en su vientre a acobijarse De ese modo la imagen de la acogida de Jesús Por parte de los creyentes Está abierta a todos y cada uno de nosotros Hombres y mujeres Santos y pecadores Dignos e indignos María se mostró inmediatamente dispuesta A los planes de Dios Quien ha acobijado de veras a Jesús en el alma Podrá dar los frutos que esta identificación comporta El creyente de verdad No podrá pasar desapercibido ante la mirada de los hombres Máxime si ellos viven en la justicia de Dios Isabel Era una mujer justa Ya mayor Parecía que la maldición de Dios Era más que un hecho Mujer maldita Era la estéril entre los judíos La fecunda demostraba la gracia Con que Dios le había regalado en su fecundidad Y de todos modos Luchaba por demostrar su amor a Dios Junto a su fiel esposo Zacarías A pesar de que los hechos mostraban otra cosa Los planes de Dios No son los planes de los hombres Muchas veces Más de lo que creemos Dios escribe recto con renglones torcidos Los justos que parecen despreciados por Dios Son en realidad los más amados Y tarde o temprano Dios los premia Probados Como están por el amor de verdad Son como irresistibles a un Dios Que desfallece ante los humildes Isabel tuvo un hijo El que sería el más grande profeta Juan el Bautista María Va donde su prima Para acompañarla y servirla Ella La que quiso ser virgen Por amor a Dios Cuando eso significaba Una locura cultural Ella que supo acoger El verbo de Dios Primero en su corazón Y que tuvo realmente presente Como un sagrario viviente Ella Que ante tanta prontitud con Dios No podía hacerlo menos Con los hombres Aunque eso significara sacrificio Va a haber a una vieja pariente Para servirla Si eso hizo La que sería la futura madre de Dios ¿No podríamos nosotros Servir de la misma manera A nuestros hermanos? La persona de María Amados hermanos Siempre tiene algo de atrayente Algo que resuena En nuestras almas Por ser ella El modelo más perfecto De la creación Nos encontramos Frente a una mujer Como ninguna ¿Por qué? Pues porque su ejemplo De humildad Caridad Y prontitud Para servir Es un fuerte llamado A convertir nuestro corazón A prepararlo Para recibir este niño Tan esperado Él solo espera Encontrarnos listos Para darnos Todo lo que Él puede dar Vida eterna Contemplamos la escena María Una joven De unos 15 años Como muchas de su época Una joven Que lleva en su seno La vida Apenas concebida Camina Peregrina En los montes Para llegar A donde está su prima No se enorgullece Al ser nombrada Como madre de Dios Al contrario Su humildad Le hace abandonar Cualquier tipo De comodidad Para ir a esos lugares Donde se necesita Un apoyo Alguien cercano Que asista al prójimo Sin esperar Ninguna clase De recompensa El arcángel Le ha confesado Que quien espera En el Señor Nunca será despreciado Ese fue el caso De Isabel Y es también La situación De muchas personas Que en necesidad O prosperidad En la alegría O en la tristeza Saben dirigir Su pensamiento A Dios Para buscar Solo lo que A Él le agrade Amados hermanos A quien prepare Su corazón Como María O Isabel Dios entre otros Tantas gracias Espirituales O incluso humanas No deja de darle El don del Espíritu Santo Gracias a Él Podemos estar Siempre alegres Aún en medio De la adversidad Ser generosos Con los demás Caritativos Con cualquier persona Porque Solo quien tiene A Dios Puede darlo A los demás Cristo viene La pregunta es ¿Estamos listos Para recibirlo? Hoy Llevaré La buena Nueva Del Evangelio A algún enfermo O algún necesitado Amado Señor Jesús Queremos terminar Esta oración Consagrándonos A María Queremos Imitarla En este abandono Total A la voluntad Santísima De Dios En su fe fuerte En su esperanza Inquebrantable En su caridad Ardiente No permitas Nunca que nos Separemos De María De su figura Como ejemplo Porque ella Es quien educa Nuestro corazón En la escucha Y en la generosidad Para saber ser Humildes Y dóciles A las luces Del Espíritu Santo Padre Santo Te damos Gracias Padre Por habernos Permitido Llegar con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos Gracias Por el pan De cada día Te pedimos Padre Que con este Evangelio Y el de todos Los días Nos permitas Renacer Como personas Como seres Incorruptibles Ayuda A todas las personas Del mundo Que en este momento Elevan sus Peticiones Personales Hacia ti Oremos también Para que nuestras Súplicas Lleguen a él Para que su bendición Cubra completamente Nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá Siempre Amén En este canal Oraciones en video Nos alegra Llevarte el Evangelio Cada día Nos esforzamos Para llevarte a ti Audio y video De calidad Pues la palabra De Dios Lo amerita La enseñanza Es el llamamiento Más importante Pues Evangelio Quiere decir Buenas noticias El Señor Nos manda Enseñarnos Los unos a los otros Queremos seguir Contando contigo Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Y a compartir Este video Para que la palabra Y las oraciones De Dios Sigan llegando A muchos más hogares Adiós Llevarte el Evangelio